Rama negra, al ser una maleza muy agresiva, que ha infectado muchos lotes en los últimos años e interfiriendo en el cultivo tanto de soja como de maíz, provocando disminución en los rendimientos y demás problemas, hace que sea importante investigarla realmente. Esta maleza, principalmente, debe ser controlada durante el barbecho y nos invaden los cultivos, ya sea como dije, maíz o soja, dentro del cultivo de soja nos provoca pérdidas de 8 quintales, por decir, la coniza sumatrensi, que es la especie más sensible cuando se encuentra en 2 plantas por metro cuadrado, o bien puede provocar pérdida de hasta 10 quintales, 12 quintales, en el caso de tener también 2 o 3 plantas por metro cuadrado, en el caso de la coniza bonaerensis. O sea que producen pérdida por su gran agresividad que tiene. Una vez levantada la cosecha anterior, hay utilizar herbicidas como glifosato en mezcla con hormonales y con mezcla de residuales para que esta maleza no nazca en las distintas camadas o que tenemos dos picos de nacimiento, que es en el otoño y en la primavera. Con los residuales tratar de eliminar las camadas de nacimiento y llegar a la siembra del cultivo, por decir, de soja con lote más o menos limpio, que si bien hay que hacer un barbecho corto 15 días antes de la siembra o allá al fin de la primavera, pero ya es distinto, viene más o menos limpio el lote. Y tratar de lograr una siembra sin esta maleza, dado que dentro del cultivo de soja, cuando tiene más de 10 a 12 centímetros de altura, se hace imposible controlarla con herbicida post-emergente. A pesar de que hay algunos selectivos, pero lo ideal es evitar que tenerla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!